HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones le deseamos a Fátima Flores ya que hoy está de manteles largos, la saludamos hasta San Pedro Sula Muchas felicidades a Victoria Ramos hasta Lomas del Norlo en San Juan Intibucá, te deseamos un feliz cumpleaños hoy que celebra 71 años Desde Tegucigalpa la saluda a toda su familia Un día como hoy nació José Luis Barrientos, lo saludamos hasta el Jícaro en el Zamorano, le deseamos que Dios lo bendiga y que cumpla muchos años más Con mucho cariño lo saludan sus padres, hermanos y sobrinos Muchas felicitaciones al príncipe de la casa por celebrar 9 años, Eitan Natarente, deseamos que Dios bendiga tu vida siempre Te saludan tus padres, tu mami, tu hermanito Alejandro y toda tu familia hasta Santa Bárbara Queremos saludar a Carlos Andrés Villeda Lara de parte de todos tus seres queridos, en especial tus padres Brenda y Carlos, tu hermanito Gabriel y toda tu familia, te desea que la pases de lo mejor Muchas felicidades a Juan Carlos Villanueva ya que hoy estás de fiesta, te deseamos que la pases súper bien de parte de todos tus seres queridos, este saludo va con mucho amor de parte de Flor de Ruiz Rivera Felicitamos a Kevin Antonio de parte de su abuela que la ama con todo el corazón hoy que celebras 9 años, te deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida Feliz cumpleaños para la reina de la casa hoy que celebra nada más y nada menos que 84 años de vida La saludan sus hijos, sus nietos, bisnietos, sus nueras y toda la familia Valeriano le desea un feliz cumpleaños Saludamos hoy en su primer añito de vida a la princesa Génesis Rivera, te saludamos de parte de tus padres y toda tu familia hasta la colonia Villanueva en el sector 2 Hasta Nueva York le enviamos muchos besos y abrazos a la distancia a Jorge Fabricio, de parte de tus papás y toda tu familia desde Honduras te saludan y te desean un feliz cumpleaños Ella es Lady Noemi García y hoy está tirando la casa por la ventana, te saludamos hasta Colomoncao y Tibuca de parte de todos tus seres queridos Feliz cumpleaños, le deseamos a este gran hombre Alejandro Lanza, los saluda su mamá Wendy, su hermana Carolina Lanza, su esposa Jennifer, sus hijas, Haitiana, Adriana y Jimena Toda la familia le desea que Dios los siga bendiciendo y que la pase de lo mejor Hoy celebra 22 años de vida Fátima Rocío Rodríguez Flores, te saludamos de parte de René Iván Pérez y toda la familia, te deseamos que la pases súper bien Un día como hoy nació el mejor padre del mundo, estamos hablando de Miguel Antonio Lanza, los saludan sus hijos Alejandro y nuestra compañera Carolina Lanza, también Michael y toda la familia Le desean un feliz cumpleaños, sus nietos lo felicitan pero en especial el pequeño Tiago le desea que la pases súper bien Muchas felicitaciones para Doña Corina de Jesús Palma, de parte de todos sus seres queridos queremos desearle que la pase de lo mejor en este día tan especial y a comer pastel se ha dicho Este pequeñín se llama Emerson Taylor Lainez, nació un día como hoy, te saludan tus padres, tus hermanos y toda tu familia hoy que celebras 8 años, te deseamos que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños